Queremos encontrar las ecuaciones paramétricas para la gráfica de la elipse en la forma x de t es igual a coseno t, y de t es igual a b senoidal t. Para empezar, sin embargo, escribiremos la ecuación cartesiana o la ecuación rectangular para la elipse en esta forma aquí. Lo primero que hay que reconocer aquí es que tenemos un eje mayor horizontal y un eje menor vertical. Recuerde, el eje mayor es siempre el eje más largo. Nuevamente, debido a que tenemos un eje mayor horizontal, a es mayor que b y esta será la forma de nuestra ecuación donde el punto h, k será el centro. Y observe como nuestro centro es el origen cero, cero. Y ahora, para una revisión rápida, la longitud del eje mayor es segunda, o podemos decir que la longitud desde el centro hasta un punto final del eje mayor es un. Y la longitud del eje menor es 2b. O podemos decir que la longitud desde el centro hasta un punto final del eje menor es b. Entonces, mirando el eje mayor, observe como esto significa que a es igual a 5 y octobitz es igual a 3. Nuevamente, ya notamos que el centro, h, k, es el origen. Esto es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación cartesiana. Tenemos x al cuadrado dividido al cuadrado, que sería x al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado o 25 más, y al cuadrado dividido por b al cuadrado. ¿Qué sería y al cuadrado dividido por 3 al cuadrado o 9 es igual a 1? Y ahora necesitamos encontrar nuestras ecuaciones para x de t y de t. Para hacer esto, utilizaremos la identidad trigonométrica, teta al cuadrado teta más coseno al cuadrado teta igual a 1. Y dado que x de t tiene que estar en forma de tiempos constantes coseno t. Observe como aquí si tuviéramos que x de t es igual a 5 coseno t, observe como x al cuadrado sería 25 coseno al cuadrado t y el 25 se simplificaría, dejándonos con coseno al cuadrado t. Y luego, mirando la segunda fracción, observe como y de t tiene que tener la forma de un seno constante t veces. Entonces, si dejamos de t será igual a 3 seno t, observe que y al cuadrado sería 9 seno al cuadrado t. Entonces 9 simplificaría fuera, y por lo tanto, tendríamos coseno cuadrado t más seno cuadrado t es igual a 1. Lo cual sabemos es verdad y por lo tanto, estas serían nuestras ecuaciones paramétricas. Avancemos y demostremos el trabajo para verificar esto. Entonces sustituiremos 5 coseno t por x. Entonces, para esta primera fracción, tuvimos 5 coseno t al cuadrado dividido por 25 más. Ahora, para la segunda fracción, tendríamos 7 al cuadrado dividido entre 9 o 3 seno t al cuadrado dividido entre 9 es igual a 1. Entonces, si cuadramos 5 coseno t, tendríamos 25 coseno cuadrado t dividido por 25 más aquí tendríamos 9 seno cuadrado t dividido entre 9 es igual a 1. Y ahora, si simplificamos, 25 dividido entre 25 es 1, 9 dividido entre 9 es igual a 1. Así que acabamos de demostrar que nuestras ecuaciones paramétricas son correctas, ya que el coseno cuadrado t más seno cuadrado t es igual a 1. Así que hemos encontrado nuestras ecuaciones paramétricas, x de t y de t, correctamente. Pero antes de irnos, cuando encontramos ecuaciones paramétricas, el gráfico se dibuja en una dirección particular, que llamaríamos la orientación del gráfico. Así que echemos un vistazo a eso antes de irnos. Comenzarnos por encontrar el punto en nuestra elipse cuando t es igual a 0. x de 0 sería igual a 5 coseno 0. Y aquí hay un gráfico de nuestra función coseno. El coseno 0 era igual a 1, por lo que esta coordenada sería 5. Y ahora para la coordenada y, y de 0 sería igual a 3 seno 0. Aquí está el gráfico de nuestra función seno. Seno 0 es 0. Entonces, cuando t es 0, estaríamos en el punto 5, 0 en la elipse, que sería este punto aquí. Ahora, encontremos un punto más. Encontremos las coordenadas c cuando t es igual a pi sobre 2. x de pi sobre 2 sería igual a 5 coseno pi sobre 2. El coseno pi sobre 2 es igual a 0. Entonces la coordenada x sería 0. Y luego y de pi sobre 2 sería igual a 3 seno pi sobre 2. Bueno, seno pi sobre 2 es igual a 1. Entonces la coordenada y es 3. Observe que cuando x es pi sobre 2, estaríamos en el punto 0, 3 o este punto aquí. Entonces, a medida que aumenta t, los puntos se trazarán en sentido antihorario y, por lo tanto, utilizando nuestras ecuaciones paramétricas, decimos que la orientación sería en esta dirección aquí. Entonces podemos decir que a medida que t aumenta, la elipse se traza en esta dirección o tiene esta orientación. Espero que hayas encontrado esto útil. guión F11260 de 52 C10 Gracias. Gracias.